Los Creepers. Los Creepers son mobs de los más peligrosos en el juego. Actualmente se acercan lentamente y atacan. Creados por un error de código en el juego por primera vez fueron añadidos en la versión de prueba de supervivencia del Minecraft para PC. Posteriormente fueron agregados también en la versión Alpha 0.4.0 para la Pocket Edition. Tienen 20 puntos de salud, lo que es equivalente a 10 corazones. Su daño normal es de 49 puntos, es decir 24.5 corazones. Puedes cancelar su detonación si te alejas lo suficientemente rápido de ellos. Le tienen miedo a los gatos y puedes encenderlos tú mismo con un mechero. Un Creeper cargado hace muchísimo más daño de área y este lo conseguimos como lo vimos en el video anterior tirándole un rayo o con un tridente con el hechizo de conducción. Si lo mata un esqueleto lo que dropeará será un disco y si un Creeper cargado mata a un zombi o un esqueleto estos dropearán su respectiva cabeza. Como consejo final, ten siempre cerca o celotes o gatos para no ser víctima de estos musulmanes de minecraft.